¡Ayuda a Olaf a recuperar su forma! Arrastra y suelta las piezas en el lugar correcto. ¡Ya casi! ¡Cuánta nieve! ¡Increíble! ¡Ya casi! ¡Bien hecho! ¡Olaf está completo! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! Arrastra y suelta las piezas en el lugar correcto. ¡Cuánta nieve! ¡Increíble! ¡Ya casi! ¡Cuánta nieve! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ya casi! ¡Bien hecho! ¡Olaf está completo! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Juega de nuevo! ¡Bien hecho! ¡Olaf está completo! ¡Ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas! ¡Juega de nuevo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Olaf está completo! ¡Bien hecho! 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 ¡Increíble! ¡Ya está aquí! ¡Bien hecho! ¡Olaf está completo! ¡Bien hecho! ¡Has recolectado todas las etiquetas para este juego! ¡Juega de nuevo! ¡Suscríbete al canal!